El Marketing Automation es una tecnología que sirve para automatizar tareas repetitivas dentro de nuestra estrategia de marketing y que nos permite al final desplegar estrategias más complejas con menor esfuerzo. Si nos fijamos en la evolución del mercado del software, al final siempre ha ido dirigido hacia automatizar tareas repetitivas en distintos procesos dentro de las empresas. Contabilidad, producción, recursos humanos, logística. Son áreas donde las empresas ya se aprovechan de la tecnología para verse libres de esas tareas que tienen un bajo impacto en su actividad y poder aprovechar a sus equipos en tareas que aporten más valor para las compañías. Con Marketing Automation somos capaces de medir las interacciones que tienen los clientes potenciales con nuestra empresa a través de los distintos canales de adquisición que tenemos. Es decir, campañas en redes sociales o publicidad online, cómo interactúan con un email que les enviamos y esto al final nos ayuda a entender mejor su ciclo de decisión de compra. El Marketing Automation al final es muy efectivo en aquellos ciclos de decisión largos. Por ejemplo, la compra de un coche, la compra de una vivienda, la compra de un software que tiene un alto impacto para tu compañía. En esos momentos tratamos con distintos contenidos de personalizar mucho más su ruta de decisión y de quitarles toda la versión al riesgo que tienen para la adquisición del producto. Esto también es efectivo al final para el mundo e-commerce. Muchas veces dejamos los carritos abandonados, dejamos los carritos a la mitad del proceso de compra por múltiples motivos. Porque no tenemos tiempo en ese preciso instante, porque no tenemos la tarjeta de crédito a mano. Con Marketing Automation somos capaces de recordarles a los clientes potenciales que tienen su carrito abandonado y somos capaces de recuperar gran parte de esas ventas, poniendo un incremento muy interesante para las empresas. Gracias a la automatización de los procesos y a intentar madurar los prospectos hasta que están decididos para la compra, se incrementa la eficiencia de los equipos de marketing en alrededor de un 15% y la conversión en ventas se mejora en torno a un 12% hasta un 20%. Al final, los beneficios del Marketing Automation consiste en generar más leads y de mayor calidad, en incrementar, como comentaba antes, la eficiencia del equipo de marketing, del equipo de ventas y en proporcionar experiencias de compra única para los clientes, aportándoles contenido personalizado específicamente para ellos. Se incrementa la satisfacción de la relación con la empresa. Esta tecnología es una tecnología puramente cloud, entonces se comercializa como cualquier otra tecnología cloud a través de un licenciamiento mensual, una cuota de suscripción. Después exige un trabajo previo de análisis muy importante sobre el comportamiento de tus clientes, en el que se combina la parte implantadora y una persona de la compañía que aporte ese know-how del sector específicamente y conjuntamente se elabora un plan de acción a través del cual se establecen las rutas de decisión de tus compradores, se ejecutan las automatizaciones y se puede parametrizar la herramienta. Al final es un trabajo que nunca acaba, siempre tiene una evolución y continuamente hay que estar mejorando para ir mejorando los ratios. Para todo eso nosotros podemos ayudar con nuestro equipo de marketing digital.